¡Rota! ¡Rota, Rota! ¡Rota, Rota! ¡Rota, Rota! Somos los niños de barrio, nosotros nos buscamos para ser millonarios Somos los chicos de barrio, buscamos solo pa' sacar los jabas del patio Aquellos te acusaron de terrorismo, y sufrieron esto por el racismo Siempre es por hijabismo, porque es lo que más se vende en el periodismo Somos los malos, ellos así nos pintaron, por eso muchos sin conocernos nos juzgaron Hay muchos inocentes que se llevaron, hay muchas almas ahí dentro que mataron Aquí no somos tontitos, ya sabemos que ustedes solo queréis matarnos Esto es amor de barrio, por mucho que digáis, nunca vais a separarnos Esto es amor de barrio, aquí aprendimos a amarnos Aquí el Moja y el José, siempre estarán juntos para cuidarnos Somos los niños de barrio, del barrio, del barrio, del barrio, del barrio Somos los chicos de barrio, los chicos de barrio, los chicos de barrio Somos el barrio, somos rales porque somos el barrio Y los millos que están en el patio, también son rales porque ellos son de barrio Somos los niños de barrio, del barrio, del barrio, del barrio, del barrio Somos los chicos de barrio, los chicos de barrio, los chicos de barrio Somos el barrio, somos rales porque somos el barrio, y los millos que están en el patio, también son rales porque ellos son de barrio Somos chavales inocentes, príncipes, no somos hotel y guantes, príncipes, rales del home siempre fuertes, príncipes No les basta la muerte, chicos de barrio, como sicario, en el patio, somos barrio Ya, 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 ya Aquí no somos contentos, ya sabemos que a ustedes solo quieren matarnos Esto es amor de barrio, por mucho que diga y nunca vais a separarnos Esto es amor de barrio, aquí aprendimos a amarnos Aquí el Moja y el José, siempre estarán juntos para cuidarnos Somos los niños de barrio, del barrio, del barrio, del barrio, del barrio Somos los chicos de barrio, los chicos de barrio, los chicos de barrio Somos el barrio, somos rales porque somos el barrio Y los millos que están en el patio, también son rales porque ellos son de barrio Somos los niños de barrio, del barrio, del barrio, del barrio, del barrio Somos los chicos de barrio, los chicos de barrio, los chicos de barrio Somos el barrio, somos rales porque somos el barrio Y los míos que salen del patio también son rales porque ellos son de barrio Somos los niños del barrio, somos los niños del barrio Amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 It's getting hard to breathe I'm blind and deep, think I'm in danger Wish we weren't strangers Wish we weren't strangers I'm blind and deep, think I'm in danger I'm blind and deep, think I'm in danger Say the light's too short To be holding this fight So why am I walking light In this world of light and color I'm not afraid of the night When this future's so bright Yeah, I got all these friends And we're like, it's not the end This new world is ours This new world is ours And all these friends And we're like, it's not the end This new world is ours 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Let the darkness take control Darkness take control May the darkness take control Suck me in the space ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!